...información si quieres al 0412 922 2149 y si es más curioso visitar su sede está aquí mismo en Caracas en el Centro Comercial Santa Fe nivel C4 arroba aficiomescss el arte de vivir sin dolor La cultura vista y conversada desde distintos puntos de vista 11.44 minutos de la mañana que hará Rafa, Rafa y que hará Onda de la Superestación seguimos conversando con nuestro pana y colaborador Acento Deli, Antonio Deli Gracias mi querido Rafa, aquí continuamos en la segunda parte de Acento Deli esta sección que me encanta todos los martes aquí a través de Onda de la Superestación conversando sobre lo que nos alimenta el alma, lo que nos agrada y yo estoy tan agradado de tener a mi lado a una admiradísima artista que tenía tiempo que no me encontraba, que no nos encontrábamos la sigo en las redes, todo su maravilloso trabajo tuve el honor de trabajar con ella hace algunos años en un espectáculo que para mí fue inolvidable como lo fue el Cascanueces Flamenco es una maravillosa amiga bailadora de flamenco quien está aquí a propósito de un espectáculo que llega al Centro Cultural de Arte Moderno el flamenco mestizo de la gran Daniela Tugues, bienvenida pero hoy te has votado con esa presentación es que lo amerita aquí hay tres personas, mira, tres frustrados bailadores te lo juro cada vez, me parece un baile tan sensual y tan espectacular y nosotros que aquí estamos todos mezclados bueno, sí, agarra la manzana, coge la manzana y bota la manzana es lo más que puedo hacer, me encantaría saber bailar y quisiera cantar como tú pelo a pelo, lo hago fatal Daniela, bienvenida a Centro Daily, un gustazo que estés acá con nosotros y aquí en la sección, cuéntanos un poco acerca de este maravilloso que estoy seguro que será así espectáculo que estrenas ya el domingo 5 de mayo primero te agradezco el cariño y este recibimiento de parte de ustedes tres y bueno, vamos a hablar de Mestiza Mestiza es un unitario donde cuento a través de la identidad que he encontrado en mi movimiento y en toda la música en todo lo que me gustaría ser, la identidad cultural venezolana esa mezcla de poder bailar flamenco pero a la vez bailamos sobre los tambores aflamencamos el tambor, aflamencamos nuestra música de todo el país e igual ocurre en nuestros movimientos y eso es mi planteamiento, poder lograr un espectáculo mágico lleno de fuerza, de feminidad a través de este lenguaje mestizo musical y de danza y de puesta en escena ¿Qué crees tú que hace a Daniela Tugués a tu baile diferente? porque sabemos que aquí hay, bueno, imagínate tú digamos bailadoras importantes pero siempre me han dicho que tú te destacas ¿Cuál crees tú que ha sido ese ingrediente diferente? Que soy auténtica, que soy una persona auténtica y eso cuando uno está integrado en su autenticidad la autenticidad lo da la mente con la acción y el sentir, todo se alinea esa integridad hace que uno tenga una fuerza muy especial en el movimiento y que te diferencia tanto como para hacer que personajes internacionales como Paco Peña, uno de los mejores guitarristas del mundo me hayan llamado para yo ser parte de su elenco y viajar por el mundo representando este flamenco mestizo y eso hace que uno sea especial porque los venezolanos somos así los venezolanos somos únicos por esa mezcla por eso es mi planteamiento del mestizaje y no nos puedes dar una técnica, una cosita, un truco pero ahorita te escribes en las clases yo recuerdo que en el cascanueces yo recuerdo que en el cascanueces flamenco yo decía, pero yo hacía el papá de la niña yo decía, yo quiero bailar algo Daniela y ella me mostró una sevillana muy, 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 muy sencilla muy elemental, pero no importa pero yo hice mis pasitos pero lo hacía precioso y maravilloso y tú sabes, siempre tienes tu brillo también muy auténtico en tu escena Daniela, te preguntaba, nos encontramos hace poquito ella estaba aquí en Unión Radio y nos encontramos en un pasillo sobre la historia de Mestiza esta es una historia que tú has escrito es una historia que es sencilla ¿cómo vas hilando tú este espectáculo? este espectáculo realmente lo estoy trabajando con Miguel Isa maravilloso Miguel Isa lo tuvimos la semana pasada y Gonzalo Grau en la dirección musical y con nosotros tres lo que hemos hecho es como es un mundo emocional el mundo emocional no tiene una línea el mundo emocional simplemente llega a través de lo que ocurre afuera que en esta circunstancia en esta situación, en este espectáculo es la música la música me va llevando por las diferentes emociones claro que hay una parte que yo quiero contar que es mi vida lo que yo soy, como mostrar allí la mujer que soy ahora a través del baile a través del baile increíble o sea, ¿cómo puedes decir a través del baile tus emociones y tu vida? ¿cómo lo logras? la expresión corporal por la expresión corporal dejarse primero hay una dirección donde se te pautan algunas cosas pero bueno después la música y hasta el mismo movimiento te evoca emociones y hace que la expresión salga natural cambia de espectáculo de show a show es decir de una misma función de dos funciones distintas son distintas las funciones de mestiza de en días distintos las rutinas pueden salir distintas hablando justamente de esta emocionalidad que te produce la música él te lo pregunta porque yo tengo 37 años cantando que bello y yo nunca la canto igual bueno, por ejemplo porque nunca somos los mismos y nunca una función es igual que otra nunca puede ser igual que la otra y gracias a Dios y además el flamenco tiene una cosa maravillosa bueno los tres somos los cuatro aquí somos artistas y sabemos que nunca una función puede ser igual que otra pero además el flamenco propicia la improvisación a eso me refería a eso me refería porque en el caso el flamenco vive de eso claro en el caso de los actores tenemos un libreto puede que la función tenga una energía distinta de día a día pero tenemos que seguir un libreto en el caso de un espectáculo como flamenco como mestiza tú hablas de una emocionalidad que te da la música de repente ese día amaneciste más triste o más alegre y eso te lleva a hacer movimientos que lo hiciste en la función anterior o incluso la respuesta del público a lo mejor no sé se baten aplausos y usted tiene que seguir ahí ¿no? sí el público modifica también claro que sí todo modifica es verdad lo externo también modifica lo que uno pueda sentir pero sí creo que uno tiene que tener pautas o sea yo tengo pautas porque si un día no estoy inspirada yo tengo que tener un buen espectáculo pero por lo menos a mí el vértigo en la danza y creo que también lo que me caracteriza es que yo improviso mucho que bien o sea me gusta como el jazz encontrar tal cual porque es un placer el de la creación ¿no? es muy bonito eso es lo que a mí más me gusta en el escenario Daniela te acompañan algunos otros bailarines o eres tú sola en el escenario soy yo solita me basto y me sobro con unos fenómenos atrás como ya dijimos Gonzalo Grau tenemos a Betsaida Machado y a Wilfredo Villavicencio en el canto Betsaida ya la conocemos y eso es una diosa total pero conozcan a Wilfredo Villavicencio un joven que viene junto con la camerata no tenemos cante hondo en este espectáculo porque queríamos como contar más acerca del mestizaje y como pero tienen que escuchar a Wilfredo cantando letras por tientos y él tiene un acercamiento maravilloso por técnicas o por trabajo que ha hecho con la camerata del estilo hondo ¿no? como los esos melismas adornos él lo ha trabajado y es increíble su sensibilidad y eso que viene es un llanero él es un llanero cultivado es que se puede morir con esta persona de verdad se los recomiendo que vayan porque Betsaida ya sabemos que es gigante entre los dos o sea a veces me siento como un poquito apabullada con los músicos que estén ¿no? tú te volteas y gracias a Dios yo bailo siguen cantando yo creo que ellos contigo también pero claro ya que las cuéntanos un poco como adquirir las entradas horarios etcétera bueno mestiza va a ser como lo dijiste antes en el centro cultural de arte moderno en dos funciones a las once y media de la mañana y a las cinco de la tarde las entradas están a la venta en las taquillas del teatro de jueves a domingo en horario de taquilla y van a estar en ticketmundo.com las pueden adquirir ya también quería decir algo que la función de las once y media de la mañana van a ir como 60 niños de los hogares niños y adolescentes de los hogares Bambi y estamos buscando hogares Bambi y otra fundación que trabaja con el niño y con la juventud ¿no? ah con LAI ya me acordé el laboratorio de artes integradas vamos a trabajar con esos niños porque bueno creo que lo necesitan es menester y yo lo necesito yo necesito también tener arte con propósito que los niños vayan al teatro que la juventud vaya al teatro y que cuando abra ese escenario sientan esa magia que uno cuando va al teatro lo vive ¿no? y sabes ese es el mundo de las infinitas posibilidades ustedes lo saben porque cuando nosotros estamos atrás esas cosas que nosotros sentimos cuando se abre y sentiste ese fresquito esa telita y cuando estás sentado y no sabes que te vas a encontrar yo quiero que ellos y además que se puedan ver ellos mismos allá arriba para poder seguir tener una vocación y uno poder ayudarlos también Daniela de verdad muchísimas gracias es un placer fabulosa esta entrevista y sabes que definitivamente si eras auténtica con nosotros conectaste inmediatamente inmediatamente yo la admiro un montón los quiero a los tres ustedes son referencias gracias 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 Antonio por habernos traído tus invitados tan especiales que hará Rafa por siempre permitirme este espacio los martes y a todos los oyentes de ONDE a todo el equipo maravilloso y de esta manera finalizamos la primera hora de Kiara y Rafa Rafa y Kiara por ONDE a la superestación al regreso mucho más ¡Muah!